¿Qué haré yo para hacerte que me quieras un poquito? ¿Qué haré yo para darle luz a esta soledad? Eres tú, lo que busco y persigo intensamente Eres tú, sin medida, mi total necesidad Por las noches yo te sueño entre mis brazos Y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y despierto y tú no estás ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo? Te bajo las estrellas y el sol Haré lo que tú quieras por tu amor Eres tú, la que me pertenece Entiéndelo, y dime lo que quieras ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Mario Mendoza Por las noches yo te sueño entre mis brazos Y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y despierto y tú no estás ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Para que tú me quieras ¿Qué haré yo? Te bajo las estrellas y el sol Haré lo que tú quieras por tu amor Eres tú, la que me pertenece Entiéndelo Y dime lo que quieras ¿Qué haré yo? 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 ¡No, no, no!